Fisneas ¿Qué? Ra-rao ¿Cómo le puedo hacer Pa' convencerte a solas quiero tenerte? Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando en los oídos Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Mi alma a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Tú te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando en los oídos Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Uoh, una cosa que pasan por mi mente En mi habitación Mujer Yo, yo, yo Yo, yo, yo Andate Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos, que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Y llega el proceso de tu traje, yo subir Dame tus besos, que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue jugándome Yo te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte, yeah ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Rau, Alejandro Rau, Rau Ferruco El Boye Dice Ulb y Rome, Ulb y Rome Dímelo, Weldon From Miami Charo Duars Entertainment Carla Sensei Carbon Fiber Music Y si nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mía Mi alma a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque ropa